Te entregas tus mejores horas y dices cosas que hasta ahora no habías dicho nunca antes Te inventas una buena historia y intentas contra mi memoria pues bien sabes que soy fácil De tropezar mis besos con la misma piedra y siempre encuentras la manera de hacer que te perdure Pero te informo que ya es muy tarde, aquí la cosa ya está que arde hasta la idea que este juego se acabó No te molestas en llamarme, no quiero verme como cobarde Y en la cuenta que tu tonta ya no soy Yo te aconsejo que no pierdas más tu tiempo porque tu tonta ya no soy Te inventas una buena historia y intentas contra mi memoria pues bien sabes que soy fácil De tropezar mil veces con la misma piedra y siempre encuentras la manera de hacer que te perdure Pero te informo que ya es muy tarde, aquí la cosa ya está que arde hasta la idea que este juego se acabó No te molestas en llamarme, no quiero verme como cobarde y en la cuenta que tu tonta ya no soy Yo te aconsejo que no pierdas más tu tiempo porque tu tonta ya no soy No te molestas en llamarme, no quiero verme como cobarde y siempre encuentras la manera de hacer que te perdure No te molestas en llamarme, no quiero verme como cobarde y siempre encuentras la manera de hacer que te perdure Gracias.